¡Suscríbete al canal! Jóvenes del Cuarto Cabildo Juvenil, que estamos a minutos de que tomen protesta. Es un honor poder compartir unas palabras con ustedes, a minutos de que tomen protesta, esos jóvenes emprendedores como el Cuarto Cabildo Juvenil, han demostrado su conocimiento a través de los proyectos que nos hicieron llegar, su ímpetu desarrollando ideas incluso antes de tomar protesta y sus deseos de trabajar en favor de los jóvenes de Escalapa. El ser joven es tener ideas nuevas, pensamientos renovadores, diferentes, avanzar en la vida diaria demostrando que todo se puede lograr si trabajamos y lo intentamos, desde el inicio lo han demostrado, hoy dicen como ediles juveniles, sin todavía tomar protesta como tales, han demostrado su gran actitud e entusiasmo en las reuniones que hemos tenido, desarrollando ideas familiares y en beneficio de esta ciudad, nuestra capital. Muchas gracias. Gracias. Para escuchar unas palabras y toma de protesta, al Cuarto Cabildo Juvenil, a cargo del licenciado Américo Zúñiga Martínez, presidente municipal de Calabria. Muchas gracias. Quiero antes que nada darle más cordial de las bienvenidas a Blas y los jóvenes que hoy nos honran por su presencia. Agradezco a sí mismo a los miembros de este cabildo, a mis compañeros ediles, quienes hemos procurado tener un estilo de gobierno distinto en el mayor número de escuelas en el país. Por ello, la identidad que debe de tener la administración pública municipal para con la juventud, debe ser muy clara. Aquí en Jalapa tenemos el mayor número de oferta educativa, particularmente de la educación superior. Y es por ello que nos vemos no tan solo invitados, sino obligados. Son jóvenes que nos han propuesto programas eficaces de bacheo, de participación vecinal, de ecología y medio ambiente, de energías alternativas para iluminar el Palacio Municipal. Son jóvenes que nos han planteado la necesidad de hacer más campañas de salud, que nos han proyectado esquemas de tránsito y vialidad para mejorar las calles, reubicación de terminales y la regulación de manifestaciones. Es por ello que coincido plenamente con el señor presidente de la Comisión Edilicia de Juventud y Deporte, cuando decimos que estamos muy contentos de iniciar los trabajos de este cuarto cabildo juvenil. Bienvenidos todos y muchas gracias por participar. 70 y 82, fracción quinta de la Constitución Política del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, 27 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, y demás relativos y aplicables del reglamento de la Administración Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Veracruz, y hasta cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, así como las leyes, reglamentos y acuerdos que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente, los cargos de ediles del Ayuntamiento de Jalapa en el cabildo juvenil, mirando en todo momento, por el bien, y la prosperidad del municipio, ¡Sí, por supuesto! Seguros de Casilo Arán reciban nuestros parabienes, todo nuestro apoyo y nuestras felicidades. Bienvenidos.